Hola a todos, soy CBO y hoy grabaré la cuarta parte de Ayakashi Akashi. En el anterior vídeo fuimos a la biblioteca y con ayuda de Naki conseguimos abrir la cerradura, que sospechamos un poco de su trabajo, pero por ahora lo dejaremos pasar. Y después de investigar un poco de qué tipo de Ayakashi podía ser, que posiblemente sean dos, porque tienen distintos poderes, el profesor dijo, voy a ir fuera a investigar otras cosas. Pero claro, como todo el mundo podía sospechar los profesores y eso, prefirió esperar 10 minutos hasta que llegase al recreo y nos fuera. Y de mientras, intentamos hablar un poco con todos los personajes, por si había un evento especial que no los indicaba. Pues nada, vamos a continuar. Ya hablamos con todo lo de la izquierda, ahora vamos con lo de la derecha, que son los que me importan bastante menos. Por tanto, vamos a hablar con este. Riku y Rokuro están conversando por aquí. Ah, ellos dos. Quería que iba a estar con cero. He de los pocos personajes que me es el nombre, Rokuro, así... ¿Qué pasa, Joy-chan? Oh, nada más. Estaba curioso de que estaban hablando ustedes dos. Bueno, les estuve preguntando sobre lo de antes. Y como decía, no pasó nada divertido o interesante. Que digas que hiciste algo divertido o no, no es algo que te estoy preguntando. ¿Vives tan serio, Riku-chan? ¿No es mejor divertirse en la vida? La verdad es que sí, Riku es súper mega serio. Si hace a la gente sentirse terrible esta idea de diversión, me reservo el derecho a despreciarlo. Sí, por lo que pasó en la anterior parte. Ah, qué pena, porque yo no te odio, Riku-chan. Pero supongo que tampoco te agrado. Me atrapaste. Si sigues con ese sinsentido, incluso a la buena gracia de cero, se acabará de algún día. He de los pocos que la apoyan, ¿no? Ey, ese puente se quemará cuando lleguemos a él. Verdaderamente no entiendo cómo ustedes dos se llevan bien. Yo tampoco entiendo cómo tú y Karuta se llevan bien. Cierto, creo que Karuta fue transferido recientemente aquí en primer año, si supuestamente está muy junto ellos dos. Digo, tú no puedes preguntar algo como eso. ¿Qué puedo decir? Karuta y yo nos complementamos el uno al otro. Eso suena mal. Entonces, eso es lo que digo sobre mí y cero también, que también suena mal. Después de lo que vimos antes, es difícil estar de acuerdo con eso. ¿Ustedes dos pelean? Es más que todo, cero enojándose conmigo. Yo realmente nunca tuve ningún problema con cero. Debe ser duro para cero aguantarte. Casi que me da pena. Tengo que admitir que él es muy bueno. Supongo que tengo sentimientos similares sobre Karuta. Dime, Joy-chan, ¿qué piensas sobre ese tipo de relaciones inevitables? ¿Relaciones? ¿De qué tipo de juego estamos hablando? Bueno, eso fue inesperado. Relaciones inevitables. No tienen esperanza, pero a larga son buenas. Indescriptible, ni lo puedo. Responde, en un caso sí diría casi el segundo, pero esta vez voy a decir el primero a ver qué me responde. No tienen esperanza, pero yo creo que pueden ser las mejores. Esa parte última sí estoy de acuerdo. Ajá. Sí, coincido en que son las mejores. Es difícil de ponerlo en palabras, pero aún así, supongo que eso es cierto. Ahora que lo pienso, ¿siquiera tienes amigos, Joy-chan? Eso fue una pregunta grosera. Tengo gente con la que voy a beber. ¿Eh? ¿Qué gente? Igual, desde que me volví un profesor, eso se volvió menos común. Ahora estoy más solitario. ¿Eh? ¿Así que no tienes amigo aquí? Pobre de ti. ¿Qué hay sobre los otros profesores? Extrañamente, ellos mantienen sus distancias. O tan solo están preocupados por mí o me miran como es rarito. ¡Shh! Está claro que como primera impresión dejas la de alguien inaccesible, Joy-chan. No se te puede ni seducir. Tienes razón. Aunque hablemos contigo así, tú solo me pareces un tipo de dan madura, desgastado. ¡Joe! Este tío me cae como el culo, la verdad. A ver si le he pasado algo. Esa es una mala impresión a su manera. Pero aún así, como dijiste antes, Karuta y yo solo comenzamos a ser amigos en secundaria. No pasó mucho tiempo aún para decir que nuestra relación es inevitable. Cierto, es verdad. Pero Karuta se apresuró en encajar. Solo hay un puñado de niños de su edad y mucha de la gente aquí es amable. Con algunas excepciones, el que está a mi lateral. Hay algunos chicos crueles también. Ahora que lo pienso, tú también te transferiste en mitad de primaria. ¿No es así, locuro? Sí, en quinto grado. ¿Lo hiciste? Buen trabajo en encajar. Al principio parecía alguien tranquilo. Entonces en algún punto comenzó a hablar y empezó el desastre. No, más bien, es como que él estaba cantando conjuros de algún tipo. Bueno, esa solo era prueba de que nos estábamos llevando bien. Pensándolo de esa manera, tal vez todas las clases estén relaciones inevitables. A mí no me gustaría categorizar las relaciones, la verdad. Somos una comunidad muy unidad. Ya veo. Dicho todo, los dos tienen un montón para decirse. Pero ellos no parecen pensar mal del otro. Una relación rara. Pues puedo continuar. Ya que las relaciones inevitables también pueden ir mal, eventualmente. Eso es como las parejas, igual. Me gustaría que eso no pasara. Va a pasar, como siempre. Voy a aguardar por si hay otra decisión. Por si acaso. ¿Sabéis? A ver este. Zero y Harito están conversando por ahí. Pues hablemos con ello. ¿Qué pasa? ¿Tú también estás preocupado por Haito, profesor Yoinara? Supongo que preocupado es aplicable. Sí, era el que estaba muy tanto sin parar, ¿no? Está bien. Me he calmado mucho. Fiu. Realmente no estoy hecho para eso. Ey, Yuki también se desmayó. Bueno, no fue en el sueño. De hecho, lo extraño aquí. Es como el resto lo puede soportar. En efecto, algunos de nuestros compañeros incluso piensan que fue un sueño. A ver, no fue un sueño. Ya sé que pasó detrás de tiempo, pero daba esa sensación. Es más, hay muchos de ellos que siempre estuvieron interesados por el tema del ocultismo. Como se escena a Chan. Sí, incluso en primaria hacíamos cosas como pruebas de coraje y expediciones en la noche. Menos mal que en Japón no es peligroso. Suena peligroso, sí. Algunos dicen que aprendes el peligro lastimándote. Eso es experiencia, pero no saliendo por la noche. A ver, de aventuras. En realidad, pues, no puedo soportar las cosas que dan miedo, pero me gustaría compartir esa tensa desexcitación con todos. De hecho, cuando Zero está conmigo, me siento muy aliviado de esos músculos que tiene. Tú siempre me has mandado estar enfrente, así que no le temes a nada. Encuentro a la gente que abruptamente pelea conmigo todo el día más aterradora, dolorosa y desagradable que cualquier otra cosa. Eso es duro. Ya digo, ¿dónde debe vivir para que la gente intenta siempre imponerse ante él? Y pensar que Zero es tan bueno. O sea, él incluso baja su ritmo para igualar, mío. Tú careces de estamina después de todo. Caminar cansa, ¿ok? ¿Y cómo hace cuando vas a los conciertos? Cuando se trata de eso, tengo una pierna vacía. Eh, o un par de extra de pierna, supongo. ¿Qué expresión tan rara? Que le sobra energía. Así que además de romper una pierna, también hay dos piernas de repuesto. Será por esa razón lo ha dicho así. Estás mezclando los refranes. ¿Sabes, Zero? ¿Eres tan musculoso a hacerse ejercicio? Por supuesto. Es importante fortalecerse. Tú siempre aflojas durante las clases de natación y educación física, Haito. No enseño materias secundarias, así que no estaba consciente. Así que eres un vago cuando se trata de eso, ¿eh? Esa es una mala manera de decirlo. Tengo terrible asma, así que no puedo hacer mucho, ¿vale? Se entiende un poco si tiene asma. Ah, ya veo. No se puede hacer nada. Empeoró en un momento. Él estuvo en el hospital por un periodo. Sí, nunca me hubiese esperado ponerme tan grave tan rápido. ¿Había otra enfermedad presente? Me pregunto si fui maldecido durante una prueba de coraje. Si fuera eso, ¿no tendría que haber sido yo también maldecido? No, me refiero a... Tal vez. Ah, profesor Yoinara. ¿Te disgusta el ocultismo? Me encanta cómo has cambiado de tema. Parece que hizo algo extra. De todas formas, maldiciones que te dé asma, eso es algo nuevo. Disgusta... Cuando lo pones así, tal vez. Wow, pero pareciera que tu trabajo tiene que ver con todo eso. Esa cosa del remitente. Bueno, ex-trabajo. Ey, ¿qué parte no te gusta? Que me disgusta el telorcultismo. Como es intencionalmente amenazante. Como la veracidad de eso no está clara. Pues voy a decir primero, por el peligro quizás. Veamos, tal vez el hecho de que me intente la drede sorprenderme y agarrarme con la guardia baja. Ah, entiendo. Aun cuando es algo ficticio como una película, está lleno de cosas como esas. A mí también me sorprende cuando hay un grito repentino. En primaria, ¿alguna vez viste a un fantasma durante una prueba de coraje o algo? Es que eso, alguna vez lo he visto en Japón el capítulo de ir por la noche a un santuario y volver. Claro, siempre con otra persona. Eso aquí es literalmente imposible. Muy raro, tendría que estar muy vigilado. ¿Alguna vez vi? Siento que hubieron cosas así, pero después del hecho, típicamente empiezo a pensar que solo eran imaginaciones. Sí, así es como va la vida. La parte más escalofriante para mí fue cuando mi mamá descubrió que me escapé en la noche y se enojó. ¡No me extraña! A mí también me gritaban cuando descubrieron que me escapé, pero tuve muy harto. A ti no importa. Aquí en Japón dice que los padres son igual de escalofriantes que los terremotos y truenos, pero supongo que es una era de madres ahora. ¿Y qué es sobre ti, profesor Yoynara? ¿Tu esposa da miedo? Eh, soy sortero, aunque mi abuela era dura. Habló directamente de mi abuela y ya está. Entonces estamos iguales en lo de tener a alguien que da miedo cuando está enojado. Podrían tener conflictos de vez en cuando, pero intenté no hacerles preocupar mucho a la gente que piensa en ustedes. Es cierto. Y además en mí, que yo soy vuestro profesor irresponsable. Todos se volvieron un poco más traviesos desde que entraron a la secundaria. Personalmente, ustedes me parecen bastante traviesos después de lo que me habéis dicho. Tal vez solo nos conozca desde la secundaria, profesor Yoynara, pero créeme que esto es mucho más preferible que nosotros en primaria. Las batallas que sus profesores de primaria enfrentaron tuvieron que ser inmensas. Dios mío. No me esperaba que fueran tan traviesos, pero bueno, cada uno en su edad tenía distinto comportamiento. Pues, ¿qué pasaría si repetimos? A ver, si no pasa solo la conversación. Digo, dicho todo, nosotros también nos estamos volviendo más viejos. Estoy seguro de que he perdido estamina. De en serio, yo tan solo me volví más grande y más fuerte. Pues este me recuerda a Ketaro. El que no lo sepa es de Kimigashine. Pues, solo nos queda una persona, ¿no? Los de abajo. Que ya digo, sigo teniendo un poco de problemas con los nombres. Naki y Karuta, pues hablemos. La parte de los chicos sería de esta en general. ¡Ey! Es el profesor Yoynara. ¿Qué pasa? Oh, tengo tiempo hasta que me pueda ir. Así que pensé que solo pasaría el rato. Ah, bueno, estuve hablando con Naki. Sí, nada interesante. Igual. Aunque esa habilidad tuya para forzar cerradura fue bastante impresionante. En entonces, tú haces tus propias acrobacias. ¡Ja, ja, ja! Algún cierto nivel de acción. Pero nada que pueda realmente doler. ¡Joder, que totalmente sospechoso! Así que te rehúsas en ese caso. Sí, odiaría no ser capaz de asistir a la escuela más que todo. Aún así, no fuimos capaces de pasar el rato tanto como en los viejos tiempos. ¿Qué te hizo comenzar? ¿Una audición? No, fui descubierto. Mientras estaba un poco lejos de aquí. ¡Fuera genial! Mientras tú trabajabas tan duro, yo estoy aquí tipo... ¡Qué rica comida! ¿Es decir, que vino un cazo a talentos? ¡Ja, ja! Lo seguiría llamando felicidad. Estuve tan ocupado últimamente. A menudo he tenido que salía adelante. Como un sándwich de una tienda de autoservicio. Ah, eso es cierto. Sería duro para mí. Bueno, una vez que se resuelva esto, vayamos todos a comer algo delicioso. Karuta-kun, estoy adivinando que tu recomendación será un lugar de tempura de nuevo. Sí, parece que aquí hay mucho viciado de tempura. Pero hey, han surgido un montón de esos en los últimos años. ¿Tienes comida favoritana aquí? ¿Eh, yo? No soy de elegir. ¿Hay algo que me guste especialmente? Eso es una pregunta hacia mí. ¿Tal vez las frutillas? Suena justo como la respuesta que daría una idol. ¡Jo! De... Señales, señales hacia él. Es que lo que más puedo hacer en las comidas es comer un montón de frutillas. Oh, entonces debería conseguirte un parfait gigante en un café. ¿Y ellos hacen parfait gigante? Sí, son súper grandes. El otro día nos tomó a cinco de nosotros los chicos trabajar para derribar uno. Bueno, igual apuesto que Cero pudo comer un montón, o la mayoría. Nada bueno, con los dulces es malo ingerir mucho a la vez. ¿Voy a estar bien luego de eso? Claro, el salvo era bueno. Te hace de querer comer hasta caerte. Me estaba preguntando qué tipo de diversión se podría tener en una ciudad rural. Me suena que tienen muchos. Aunque no hay ni karaoke, ni bólogos, ni nada. Mientras tengo una estación de tren, yo creo que está bien. Buen punto. ¿Eso quiere decir que él vive lejos o algo así? Karuta-kun, ¿tienes algunos sueños para el futuro? Ah, mi viejo siempre me molesta con querer el negocio familiar. Igual yo no veo que suceda. Comprendo. Todavía somos muy inmaduros para ponernos a nuestros padres. Oh, y... ¿Y qué es sobre ti, profesor Yoinara? Tú sabes, sueños y todo eso. ¿Mis sueños? ¿Seguir partiendo y ver fantasma? Sí, cuéntanos. Yo tengo algo de curiosidad. Sueños. Dominar mi trabajo. Me gustaría hacer algo en otro lugar. Yo estoy viciado en mi trabajo. Me encanta. Aunque, quién sabe lo que me ocurrirá. Quiero decir, tengo mis manos ocupadas con solo verlos a ustedes, chicos. No pensemos sobre mis sueños. Puede ser muy difícil llamar un sueño. Pero tal vez mi meta sea dominar el trabajo que estoy haciendo ahora, tal vez. Qué agradable. Parece que esto le gusta. Sí, a mí también me gustaría seguir recibiendo lecciones de ti, profesor. O en... Tan buen profesor soy. Veamos. Si no estuviera siendo encerrado por mi familia, podría aspirar a convertirme en un profesor. No me copies. Ya veo. Generalmente puedes lograr cualquier cosa. Yo creo. Así que pienso que estarías muy valorado aquí. Definitivamente podrían haber más profesores aquí. Hay mucho dinero con el trabajo. Y es físicamente y psicológicamente exigente. Yo mismo respeto a quien los ejercen. Aunque yo creo que Riku es el mejor enseñando. Tal vez el mejor de nosotros. Bueno. Tengo que decir que profesor Yeinara es también bueno. Él siempre consigue enseñarme lo esencial. Gracias por compararme con otras personas. Ah, ¿es eso lo que haces cuando te quedas después de clase? Probablemente sea mi naturaleza. Pero siempre busqué la eficiencia. Wow. ¿Puedes cocinar también? Existe esta cosa práctica llamada la... Delivery de comida en estos días. Eh, comida de entrega o algo así. Ok, no digas mal. No sé cocinar ni un huevo. Pero realmente hay muchos restaurantes geniales por aquí. Te dan muchas ganas de comer. Ruta habla de comida sin parar. Aceptado. La dieta de Naki es motivo de preocupación. Claro, comiendo solo frutilla. O comida de fruta. Ya digo. Pienso que uno de los idols que le encanta al chico este de arriba. Es él. Realmente. Aunque eso se puede hacer. Bueno, lo que sea. Creo que no hay nada más, ¿no? Ni una nueva conversación ni nada. Voy a tocar cada uno. No, no lo veo. A ver. Bueno, voy a repetir este de abajo. ¿Qué otros restaurantes serían buenos recomendar, Naki? Estoy seguro que no puedo estar mal con algo que hayas elegido, Karutakun. Eso suena muy personal. Pues nada, avancemos la historia. Hora de irse, sí, porque me habla con todos. Y no creo que tenga nada más que decir. Que ha pasado 10 minutos sobrado. Habrá terminado hasta el recreo. La clase terminó. Bien, me tengo que ir. Hasta luego. Adiós. No me echéis de menos. A ver si aquí sucede algo más. Bien, entonces. A cambio de la música. A hacerlo de siempre. Justo cuando comencé a moverme hacia mi destino, algo hoy me hizo detenerme en mis pasos. ¡Oh, lo imaginaba! ¿Señor? ¿Hacia dónde va, señor? No puedo ir a ninguna parte, ¿verdad, señor? Ustedes chicos, perdónenme, pero ando en un apuro. ¿Es esta la primera vez que nos conocemos? ¿Eh? Creo que no. ¿Lo es? Tal vez no sea la primera vez. Tal vez no. ¿Qué pasa con esa respuesta vaga? No, pero si le volviera el tiempo, esta sería mi primera vez conociendo a estos chicos. Si esto implica que mantuvieron sus recuerdos, entonces... ¿Y tú no? ¿Eh? Mientras estaba pensando, los niños se desvanecieron de nuevo, como antes. Es decir, que está relacionado, obviamente. En serio. ¿Quiénes son estos chicos? ¡Joy, yo ni nada lo piensan, la verdad! Pasé tan profesor. Olvidado, tengo que apurarme. Y ya está. Que el alumno... Bueno. ¿Tú qué? ¿Qué cojón eres tú? ¿Tienes una careta? ¿Tú de nuevo, Enju? Un hombre llevando máscara de zorro y un uniforme de policía me habló con un suspiro. ¿Será más bien de militar, no? Ey, Asagiri. Lo de siempre, déjame excavar un poquito por aquí. No veo que la señora vieja te acompañe. ¿Por qué es algo urgente y mientras estás en eso, escríbeme algo para darme permiso para entrar en los archivos? Aunque soliera ser uno de nosotros, realmente debería seguir el procedimiento. No puedo gastar uno de los favores que me gané cuando pertenecía. Tengo como 64 o menos, creo. Hasta lo he contado. Adiós, está bien. Entra, haz lo tuyo y vete. Uf, qué tipo tan mente cerrada. Ve a golpearte la cabeza con un bloque de tofu y muérete. Joder, gracias. Asagiri. Maldita sea, hoy tengo mucha mala suerte. Ey. Solo me hablaba a mí mismo. No te preocupes. Ah, seguro. Bueno, entonces me siento libre. Pues nada, parece ser que aquí entro normalmente con mi abuela. Parece que está viva todavía. En estos archivos era donde la policía guardaba sus registros de cualquier incidente. Además de los periódicos públicos, también guardaban el tipo de información que se les oculta al público. Estoy buscando casos recientes donde los estudiantes o niños por esa edad tuvieran una enfermedad grave o que hayan muerto. Sería más rápido si tan solo me los traerías. No te creas que tienes tanta suerte. Normalmente ni siquiera podrías entrar aquí. Me di cuenta. Es más, más de la mitad de estos tienen los nombres redactados. Las cosas de aquí, por supuesto. Pero ni yo te ayudaré más sin una palabra de mis superiores. Supongo que no. Considerando que aquí aún hay una horrible cantidad de casos secretos. No puedes gobernar solo con palabras. Nope. Esto sería más rápido si estos archivos solo tuvieran los nombres. Si ese es el caso, entonces puedes decirme los nombres de aquello a quienes buscas. No puedes decir que lo sé todo, pero creo que tengo manejo en los materiales de aquí, al menos. Ey, ¿aún pasas tus días leyendo todas estas cosas? Viene útil en momentos como este cuando tú me preguntas. ¿Te mataría felicitarme en su lugar? El tiempo que pasas leyendo materiales es tiempo que descuida de tus deberes. Pero igual, estás en una carrera contra el tiempo. Hay 12. Los enumeraré de todos. ¿12? Eso es un montón. No pregunte por mis razones. Ni siquiera puedo tomarme un tiempo a explicar. ¿Entiendo? Me ha hecho gracia que incluso le critico. No me llevo muy bien con esta persona. Bueno, yo creo que es un chico, por lo que se ve. ¿Mm? Asagiri. Es que, claro, por los nombres no lo sé. Porque hay uno con nombre chico que parece de chica y al contrario. Después de que le dije los nombres de los estudiantes, Asagiri buscó en los archivos silenciosamente. Y entonces volvió con un solo manojo de ojos. Es decir, que hay 12 alumnos, ni lo había contado. La verdad. Por si hay alguien sospechoso. Este sobre el único que me sonó familiar. ¿Alguien que se ahogó en un río dejándolo una condición crítica? En efecto, el nombre del chico era Riku Takasou. Ah, el chico serio, ¿no? Ya veo. Así que, espera, aguarda. ¿Este artículo es de hace dos años? Eso es correcto. Aquí dice que tenía ocho años en ese entonces. Es decir, que tendría ahora diez. No tendría sentido, ¿no? Mmm. Algunos chicos crecen rápido. Pero siempre puedes ver la diferencia entre uno de ocho años y uno de catorce. Que de diez años ni ha dado el estirón, literalmente. Catorce. ¿Mm? ¿Estaría al borde? Bueno, esto podría seguir siendo una pista. También cierto. No queda mucha información aquí. Pero escuché que algo bajó relacionado al conglomerado. Etupirka. Podría haber algo en el cuarto cerrado de aquí. Pero no tengo la autoridad para abrirlo. Ya veo. Y además del casi ahogamiento que te mostré. Sé que escuché un par de esos nombres antes. ¡Joé! ¿Tanto? ¿Es eso cierto? Sí. Tan solo siento como si hubiera algo. Pero tengo que fijarme para estar seguro. Bueno, yo también estoy algo curioso sobre eso. Pero iré a buscar casos de enfermedades serias primero. Yo asistiré. Me tiene que estar vigilando. Del procedimiento ese. Mmm. Después de mirar un rato, parece que eso es todo por hoy. Pues ya me he hartado. Igual, incluso reduciéndolo tanto, seguramente hayan un montón de incidentes. Suficiente que estoy fuera todo el día a veces. Hay demasiados accidentes, pero los suicidios fueron problemas en estos años. Eso es duro. ¿Oh? ¿Sabes de algún incidente donde hayan dos gemelos por los de 5 años, chico y chica? Por fin lo ha pensado. Ahora, eso es bizarramente específico. Los gemelos de por sí son raros. Pero no conozco de algún caso reciente donde se hayan enfermado o muerto. Cierto. Está bien. Eso era lo más importante de todos modos. Es que yo creo que hasta lo habría escuchado yo. Sería muy raro. Aunque apuesto a que mis notas desaparecerán mañana. Así que mejor memorizaré cuanto pueda. Si se retrocede el tiempo, claro. ¿Qué significa eso? Solo ignórame. Claro, no te quiero contar algo importante. Si encuentro alguna información relacionada a esos nombres familiares que me dijiste, te los mandaré en otro día. En el día podría ser mejor. Dame las cosas tan pronto como las encuentres. ¿Qué te tiene tanto en apuro? Me están pasando un montón de cosas. ¿Bien? Si insiste, no investigaré demasiado. Las cosas que haces están en un nivel donde nunca nos atreveríamos a meter nuestras cabezas en ellas. De todos modos, juegues. Tan bueno soy yo, mi linaje, más bien. Tienes un adelanto hermoso para entender qué es que... ¿Sabes eso? Bueno, lo siento por interrumpir. Te veo. Vale, gracias por el despedida tan rara que me haces. Me vigila. Bien, ya regresaré. Bueno, todos se ven más obedientes de los esperados. Eso es porque los estuve vigilando. Digo, dudo mucho de nosotros nos atrevamos a causar un lío en una situación como esta. ¿Qué estás haciendo, profesor? Tan solo miraba incidentes de años recientes donde hubieran chicos de su edad que se hayan enfermado muy grave o fueran considerados muertos. Ya veo. Mencionaste que los ayakashi no crecen porque sus cuerpos están muertos. Eso es cierto. Pero antes de eso, ¿qué es esta cosa? Al espantapájaro. Bueno, parece muy similar. Se lo han currado bastante. Le debería darle un 10. Ah, este es el espantapájaro que tomó tu lugar, Yu-Shan. Es una réplica perfecta. ¿Perfecta, tú dices? Digo, otros profesores pasaron un par de veces y nunca se dieron cuenta. En serio, joder. Claro, encima como le doy tanto miedo. Así que, ¿qué hacemos ahora? Poniéndolo simple en buscar a la ayakashi. ¿Buscar a la ayakashi? Entonces, ¿cómo vamos a identificar a la ayakashi entre nosotros? La forma de tener a una ayakashi era identificar su causa de muerte. ¿Cierto? Lo tienes claro. Poniendo juntas cojeturas educadas, iremos descifrando la causa de la muerte. Eso suena bastante difícil para mí. Sí, es una situación complicada para estar seguro. Porque no es solo quién lo hizo y cómo murió. Todo lo demás es ambiguo también. Pero tendremos que identificarlo hoy o... Alguien morirá. Profesor Jainara M. ¿Y qué si no lo identificamos? En ese caso, incluso yo tendré dificultades para afrontarlo. Bueno, un cadáver y ya está. Según lo ocurrió, parece que vino al sarón en algún punto. Así que creo que pasaré la noche aquí. Si lo puedo ver, debería ser capaz de suprimirlo con algunos métodos brutos, puñetazos y etc. Medidas fuertes. Comprendo. Bueno, entonces sería una pérdida de tiempo seguir parloteando sobre esas cosas tediosas. Tengamos un juicio sobre quién lo hizo. ¿Te refieres a las cosas donde intenta buscar quién rompió un vaso o derramó algo de tinta? Entra como anilla al dedo, ¿no? Estamos buscando a un culpable ahora. Aunque sé que te gusta usar palabras más elegantes para las cosas, Joicha. Qué grosero. Hay un montón de travies en esta clase. Bueno, los niños son los que tienen más energía que nadie, ¿cierto? Las ventanas y pareces en esta escuela son muy frágiles. No, Cero. Tan solo tú eres muy poderoso. Bien. Creo que el formato es bastante fácil para entenderlo. Entonces, como la delegada de la clase, dirigiré el juicio como siempre. Aquí, aquí, aquí. Yo, yo lo dirigiré hoy. Parece que no ha perdido su punto. ¿Por qué, Rokuro? Te mataré. Solo piénsalo, Kashima-chan. ¿Quién es el más poderoso de la clase y aún así el más inocente por ahora? No hay que considerarlo mucho. Esa sería la víctima, así, Rokuro. ¿Sí? Exacto. ¿Y debería confiar en ti solo por eso? Confía en mí. Solo recuerda. ¿Te he mentido alguna vez fuera de algún tipo de juego, Kashima-chan? Mmm... Dejaré que hoy lo dirija, Rokuro. ¿Está bien, profesor Yainara? Claro, no me importa. Tampoco voy a hacer mucho. Pero, Rokuro, intentando decir nada más que lo necesario. ¿Cuándo he dicho mucho? ¿Esa es tu respuesta? O incluso ahora. Supongo que tendré que obligarte a cerrar la boca. Oh, ¿me intentas dejar afuera? ¿O estamos hablando de violencia? Estoy diciendo que suenas como si fueras a arrastrar esta discusión. Relájate. No soy el tipo de persona que toma rodeos en el camino a la discusión. Ya veremos, Rokuro. Bien, comencemos, Joy-chan. Correcto. A ver... ¿Qué pasa? ¿Tendremos que tomar alguna decisión? O algo así. Parece que se ha autoguardado. Ahora entonces comencemos con el juicio. Parecen, saluden y siéntense. ¡Ajá! ¡Eso es lindo! Esto usualmente es un privilegio que está reservado para la delegada de la clase... En el norte no salía mucha delegada, pero sé que en Japón tiene mucha más importancia. Ya te estoy saliendo del tema. Lo sé, lo sé. Bueno, como la víctima permita darle mi reporte primero. ¡Ajá! A ver cómo nos lo cuenta. Reporte. Vale, una situación. Asiento número 12. Rokuro Yamakashi. Aquí está mi reporte. En ese día fui directo a casa. Luego me recosté y pensé sobre qué cosas divertiría el próximo día. Y como dijo Joy-chan, fue en la tarde cuando de repente mi cabeza daba vueltas. Y cuando volví en mí, estaba aquí en el salón. Y a pesar de que había cambiado completamente mi ropa interior, estaba vistiendo el uniforme. Bueno, mi ropa, ¿no? Porque ropa interior es carboncillo y ya está. Y entonces cuando estaba pensando para mí, ¿qué pasó? Bueno, todo pasó en un parpadeo. Mis tripas y todo estaban diciendo hola desde fuera a mi estómago. ¿Había tripas y eso fuera? ¿O nos salió la imagen censurada? Hmm, debería haberlo de nuevo. Después de eso, solo pedí a pensar en una cosa. Ah, me estoy muriendo. Sí, como eso. Una niebla oscura cubrió mi visión. El dolor era secundario en ese momento. Lo próximo que puse era que me había salido de mi propio cuerpo. Tal vez no entiendas a qué me refiero, pero ni yo sabía qué estaba pasando y lo experimenté. Y después lo vi, mi cuerpo cruelmente mutilado. Y Kashima-chan, parada en el fondo del salón, mirando a mi cuerpo como lo que era. Luego de eso, mis sentidos se fueron, así que estaba todo oscuro. Cuando volvieron, estaba en la escuela con 06, como si hubiera terminado el sueño. Pero vio a ella por última vez, ¿no? Por un momento dijo que pudo ver quién le levantó, pero no quería comentarlo en ese punto. Que quería comentar las cosas en orden. Locuro, ¿qué dijiste a lo último? ¿Mi cruelmente mutilado cuerpo? No, después. Kashima-chan estaba ahí contemplando el cuerpo junto a mí. ¿Por qué no mencionaste esto antes? Porque tenía que decirlo enfrente de todos así. Ah, entiendo. Para que le pregunten todo a ella. En las investigaciones es muy importante dónde se le ven a las cosas, ¿cierto? Es como un programa oficial, ¿sabes? Persiguen al culpable hasta a un acantilado y le interrogan ahí. Sí, creo que Locuro sospecha de ella un poco. Este del salón es ese acantilado, Joy-chan. Pensándolo para mí, lo podría llamar un pequeño recuento de la muerte. Ya veo. Así que después del reporte, cualquier tercero sospechoso ofrece declaraciones. Yo, yo no recuerdo absolutamente nada, claro, no pasó nada. Así lo dices, pero yo lo recuerdo. ¿Estás segura de que no, Kashima? Bueno, ella tenía la mirada más espantosamente fría que alguna vez le hubiera visto tener a Kashima-chan. Pero su cara, su pelo, su altura, tuvo que ser Kashima-chan. Sí, no hay duda, a no ser que también haya un yokai camaleón, quien sabe, o haya Kashi. ¿Y yo? Kashima, cálmate, por favor, ten calma y cuéntame todo lo que recuerdes sobre lo que estabas haciendo. Eso es todo lo que necesitas hacer por mí ahora, las sospechas. Bastante. Sí, entiendo. No me mientas, porque como suerte es una mentira, ya nadie te va a creer. Declaración. Asiento número uno. Kashima Kebono, dando mi declaración. Yo, ese día, fui a casa sin tomar ningún desvío. En casa hice mi tarea y luego hice las tareas de la casa. Comí la cena, tú un baño y me prepararé para mañana y dormí. Creo que fui a la cama alrededor de las 10. Oh, qué buena chica es. Y el siguiente día fue como tú dijiste, profesor Yoinara. Vine a la escuela después de Yuki. Yuki había colapsado. Contacté a Aya y ella vino enseguida y nos trajo a ti. ¿Eso es todo? Mmm, entonces sería imposible para ti atacarme. Pareciera que un ayakashi ataca cuando ellos pierden controles de sí mismo. ¿Cuándo recuperarían ellos su sentido? Bueno, como dices, ellos pierden el control. A menos que los ayakashi no son capaces de moverse por un rato después de volverse loco. Ah, comprendo. En ese caso, en orden para haberlo hecho, ella necesitaría un amplio tiempo para escaparse. Suponiendo que Kashima-san dijo la verdad, sí, claro. Porque si lo mató y eso tuvo que pasar casi el siguiente día. No estoy diciendo ninguna mentira. Bueno, el último paso es conseguir declaraciones adicionales. Si alguno tiene información adicional o pregunta relacionada a lo que dijeron estos dos, levante su mano y hable. Bueno, hostia, todo lo que nos tenemos que hincha a hablar. Pues bueno, creo que... Si los estudiantes tienen cosas importantes para decir, podrás preguntarles por detalles. Si te quedas atacado, selecciona el icono de si nos le pregunta. Así que esto hay que avanzarlo sí o sí. ¿No? Eso es lo que me está contestando. Guardemos. Antes de terminar parte, voy a coger unas declaraciones para saber cuánto puede durar cada uno. Claro, por ejemplo, ella. Tengo una declaración sobre Kashima-chan. Pregunta por más. Como acordamos en juntarnos el próximo día, me pregunté qué podría querer ella. Así que le hablé con la función del chat del teléfono. Claro, no hay pruebas tan giles ya que el tiempo retrocedó. Pero creo que charlamos por las 6 de la tarde, me imagino. Y sobre las 9 hicimos incluso una confirmación final sobre nuestros planes. Así parece que ya se comunicó con Kashima en ese día. Y los tiempos son consistentes con la declaración de Kashima. Vale, vale, son cortitos, así mejor. Muy complicado para mí, no nos dice nada interesante, ¿vale? Yuki, vamos a hacer la última. Creo que nos contarás algo interesante. Ese día, bueno, no tuve ningún contacto en particular con esos dos. Vale. Tengo una declaración sobre Rokuro, puedo preguntar por más. Como nuestras casas están cerca, siempre vamos y venimos de la escuela juntos. Y que él fue derecho a casa es la verdad. Nadie podría decir cuándo iba a llover de nuevo después de todo. Parecía que en el día en cuestión, Cero acompañó a Rokuro y a su casa. Aún así, estoy careciendo de evidencia sobre el tiempo del ataque de la Ayakashi. Sí, esto no es lo importante. Las declaraciones de IA y Cero deberían de serme útiles. Ahora la pregunta es, ¿qué declaración le doy a cada quien? Intenta seleccionar a la gente y conectar a las declaraciones. Si eliges la declaración correcta, serás capaz de avanzar en la discusión. Vale, yo no quería avanzar en la historia, ¿sabes? Pero de todas formas, ¿qué pasa si deselecciono a otro? Yo, ah, me desmayé, así que no recuerdo mucho. Muy interesante. Otra persona, a ver, tú, sesena, cha. Carezco de información jugosa ahora, así que deberías contar con alguien más. ¿Tú? Tengo una simple pregunta. A Madame Kashima charlado en algún punto, no sé qué hay que decir, pero sí, yo que sé, pregunta por más. Dependiendo del tiempo, creo que tal cosa podría llenar un espacio que de otra forma podría permitirle a ella haber cometido el crimen. Sí, creo que no va a contar la situación. Sin embargo, desafortunadamente, yo no me preocupo por ese tipo de cosas. ¿Qué tal si le preguntas a alguien que ya haya hablado con ella? Cierto, si hubo alguien que tuvo una conversación con Kashima, entonces ella tendría una coartada. ¿Alguien que haya hablado con Kashima? Vale, simplemente parece ser una pista. Que es lo mismo que la interrogación. Yo ese día fui a casa sin tomar ningún desvío. En casa hice mi tarea y luego hice las tareas de la casa. Comí la cena, tuve un baño y me preparé para mañana y dormí. Creo que fui a la cama alrededor de las 10. Vale, me ha hecho exactamente lo mismo. Siento como si estuviera en una posición donde puedo unir algunas declaraciones juntas. ¿Debería unir una otra declaración con la de Kashima? Pensad un poco más por ahora. Quiero hablar antes con todos. Lo siento, profesor Joinara. Realmente no hice nada ese día. No puedo ayudar de ninguna forma. Bueno, nada. Seguramente hizo algo, pero no creo que sos sospechoso por ahora, claro. Estoy curioso sobre Locuro. Su historia de ensueños sobre su muerte y todo, pero no lo puedo explicar. Vale, vamos a preguntarlo. Al fin y al cabo, la única persona que en serio lo vio fue Locuro. También parece que sería difícil brindar una declaración afirmando esa historia, claro. Que no puede ser tal y como parece. Karuta está en lo cierto. Confirmar la declaración de Locuro sería probablemente la tarea más difícil. Pero la verdad es que eres la víctima. Si quiero trazar conexiones, probablemente debería concentrarme en la declaración de Kashima. Entiendo. Y a ver, estos dos. Ay, no ve. Difícil seleccionarlo. Lo siento, profesor Joinara. Lo recordé de nuevo. Bueno, y le entra gana de vomitar. Y... Oh, Dios mío, que no me hace caso. Tal vez no entiendas a qué me refiero, pero ni yo sabía que estaba pasando. Y lo experimenté. Y después lo vi. Mi cuerpo cruelmente mutilado. Y Kashima-chan parada en el fondo del salón mirando a mi cuerpo como lo que era. Luego de eso, mi sentido se fuera, así que estaba todo oscuro. Cuando lo vi era, estaba en la escuela con cero. Siento que estoy en una posición para hacer declaraciones juntas. Vale, estoy en lo mismo. Lo uniría, pero creo que vamos a terminar aquí la parte. Porque si no, ya sabéis que esto se va a alargar bastante. Y volvemos al título del juego. Y me acabo de dar cuenta de que lo del gráfico contenedor está en off. Y lo voy a poner en on. No sé por qué me ha dicho eso. A lo mejor es que no sé qué ha guardado hasta que guarda una partida. O se me quita cada vez. No lo sé, pero es un poco fastidioso, la verdad. De todas formas, después miraré la imagen sin censurar a ver lo de la tripa y eso. Que lo han dicho varias veces, pero en el otro no se veía nada, claro. Y sobre el juego, bueno, ahora estamos en el punto de quién pudo cometer el asesinato. O si nosotros o alguien de ahí es un Ayakashi. También puede ser que alguien lo poseyense. O cualquier otra cosa parecida. A ver cómo avanzó la historia. Pero ahora hay que buscar las incoherencias. Pues nada, esto era todo. Muchas gracias por verlo. Y ya nos vemos en la siguiente parte. Adiós y hasta ahora.